Hola, ¿cómo es? Hola, ¿cómo es? Hola, ¿cómo es? Hola, ¿cómo es? ¿Para dónde? ¿Para dónde vas a ver? ¿Para dónde vas a ver? ¿Para dónde vas a ver? De... Está en la 04, veía. Sí, pero... En la 04. Gracias. Aquí mire, aquí está. Hernán... Yojair... Yojaira Chirino, 04. En la 04, en la 04, en la 04. Servicio. Sí, ya. Sí, ya. En la 04... Sí. ¿Podemos pasar por nosotros? Bien. 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 Ahí, oye. Pasen por... No se me acerque mucho a la mesa, por favor. No, por favor. ... No. Gracias. Gracias. Estoy haciendo presencia en este centro de votación como derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas a ejercer nuestro voto en un ejercicio cívico transparente, alegre, con tranquilidad, con paz, donde nos permite a los ciudadanos elegir nuestras autoridades municipales que van a gobernar durante estos próximos periodos para llevar prosperidad a Nicaragua. Sabemos que todos amamos Matagalpa y queremos un gobierno que continúe trabajando de la mejor manera, avanzando. Votamos por el bienestar y el desarrollo de nuestro país y de nuestro municipio. La invitación para las familias matagalpinas para que se sumen a participar de este proceso. Invitamos a todas las familias matagalpinas a que hagan presencia a su centro de votación, que cumplamos con este derecho cívico de votar y elegir a nuestras autoridades. Gracias. Gracias.